Desde fuera se pueden tomar apreciaciones, algunas carentes de conocimiento, me parece que los argumentos que se agrimieron durante la sentencia o en el cuerpo de la sentencia de este pasado día sábado por parte del Tribunal Central Electoral, me parece que es claro, que es transparente, hay una plena identificación y aunque algunos le apuestan a ganar en los tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas, la ley no les asiste. CC por Antarctica Films Argentina